¿Qué es la poesía en cuanto a la actividad? Muy difusamente, poco en concreto, porque la poesía no es la literalidad del texto, sino que el texto sugiere. Es un trampolín para que el lector cree el poema. O sea, que cada lectura del texto literario es como un texto musical. Tú puedes pagar para oír a un gran violinista o pianista un texto musical y ponerte nervioso ese mismo texto musical, utilizado por un aprendiz de pianista o de violinista. Y en la poesía ocurre lo mismo. Leyendo el mismo texto se crean tantos poemas diferentes como lectores del texto hay. Esto implica una cosa evidente, que la creación del poema la hace el lector. Y entonces, naturalmente, depende de la sensibilidad y poder creador del lector concreto el que el poema sea mejor o que disminuya el valor. Entonces, cuando se reúnen poetas en una lectura se habla de anécdotas que a veces pueden acabar en el chisme. Y otras veces pueden ser también valoraciones de conductas o de maneras de ser de otros poetas. Es decir, no tienen por qué ser chismes negativos. Pueden ser también positivos.